Y con éxito se realizó el segundo encuentro de egresados. Los graduados de la Universidad de Cundinamarca contaron con humoristas y muchas más actividades. En las diferentes seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca, así como en su sede principal, se realizó durante el segundo periodo académico 2018 el encuentro de graduados de Cundinamarca. ¡Buenos bonitos y aquí están todos los graduados de la Universidad de Cundinamarca! Esta actividad tuvo como principal objetivo acercar a todos los egresados a su alma mater. Este evento tuvo un gran balance por parte de los representantes de graduados al Consejo Superior. Estamos dando final a nuestro segundo encuentro de graduados 2018 Universidad de Cundinamarca, donde encontramos graduados tanto ITUC como UDEC. Más de 1.300 profesionales tanto ITUC como UDEC de las ocho sedes con vinculación de todos los programas académicos. Los graduados participantes de las diferentes sedes se mostraron satisfechos por la realización del evento. Estos encuentros son muy importantes porque nosotros tenemos como UDECinos, tenemos que conformar una gran familia, apoyarnos mutuamente y de esta forma retomar, volver al alma mater. Es una forma de encontrarnos con nuestros amigos, con aquellas personas que compartimos durante cinco años, alegrías, tristezas y también con nuestros docentes. Es volvernos a reencontrar y recordar la historia y los compañeros y saber de algunos de ellos, ¿no? Porque realmente son procesos de integración durante toda la carrera, pero ya llega el momento que se termina la carrera, se obtiene el título y nos dispersamos, quizás por todo el país o fuera del país y no sabemos más de nuestros compañeros que de cierta manera convivimos muchos momentos académicos, estudiantiles, deportivos. El evento se llevó a cabo con actividades deportivas y recreativas tales como miniterio, rana, voleibol, fútbol, baloncesto y zumba en cada una de las sedes de la institución. Inició el mes de agosto con la extensión Chocontá y finalizó en el Centro Académico Deportivo CA, campus universitario de Pusagasugá. Que sea esta también la oportunidad para agradecer a mi equipo de trabajo de la oficina de graduados, a la coordinadora Jensi Beltrán. Asimismo, la representante agradeció a la alta dirección en cabeza del rector Adriano Muñoz Barrera, vicerector académico Pablo Emilio Flores Vargas, vicerector administrativa y financiera Miriam Lucía Sánchez Gutiérrez por permitir el desarrollo de su proyecto como representantes de graduados. Y los dejo a continuación con esta información de la Administración Municipal. Con total éxito se desarrolló el Día de la Discapacidad en Pusagasugá, iniciativa apoyada por la Secretaría de Familia e Integración Social como un reconocimiento a los derechos de esta población, sus familias y sus cuidadores. La jornada brinda un espacio para compartir avances y logros evidentes en la inclusión real, motivando al empoderamiento y capacidad de los padres y las familias para convertir en hechos los derechos. Para la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Luis Antonio Cicuentes, desde el Comité de Discapacidad, donde concluyen todas las entidades, todas las secretarías, los temas transversales como la inclusión y las personas con discapacidad, es satisfactorio presentar un balance positivo en este festival de celebración del Día de la Diversidad Funcional. donde tuvimos expositores en temas gastronómicos, artesanales, culturales, artísticos, deportivos, de personas con discapacidad. Fue un espacio donde ellos pudieron compartir, conocer la oferta institucional y mostrar también lo que ellos y ellas producen, pero también buscar la inclusión laboral en muchas de las empresas donde solamente necesitan una oportunidad. Vamos a un corto receso comercial. Antes los dejo con las imágenes del día, pero no se muevan porque de regreso hablaremos del derecho a la educación para nuestros niños y niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!